Para el día que yo me case Voy a hacer un bailazo Quiero que toditos bailen De punta y taconazo Quiero que traigan cerveza Y whisky al por mayor Para que se pongan pedos Y locos como yo Las muchachas y muchachos Que quieran cotorrear Vénganse pa' este lado Que esto va a comenzar Vamos todos a la pista Y pónganse a bailar Pero que toditos traigan También su celular Y el saludo Para toda mi gente bailadora Y échale ritmo Mi Furia Norteña Música Las muchachas y muchachos Que quieran cotorrear Vénganse pa' este lado Que esto va a comenzar Vamos todos a la pista Y pónganse a bailar Pero que toditos traigan También su celular Música Música Música